Que atender a las mujeres es un acto de justicia, es una acción de equidad, o sea, equidad en el sentido de género, hombres y mujeres con iguales oportunidades. Es un espacio para practicar la empatía y la compasión, porque hay mucho dolor, como hay en todos los adictos, pero en el caso de las mujeres, con matices muy particulares. Es una apuesta por ellas, por sus hijos, por sus hijas, presentes o futuros. Muchas ya son madres, otras probablemente lo sean en el futuro. Y me queda muy claro que el binomio madre-hijo es algo que se puede restaurar, que se puede restablecer cuando la mujer entra en tratamiento. También es un reto a la sensibilización y a la capacitación del personal, porque esto lo sabemos. No basta con tener un módulo aparte, una construcción aparte, también hay que tener una enorme capacitación, una gran sensibilización, justamente en este tema que se llama enfoque de género. Y por lo tanto, pues también eso ya es una coyuntura para entender el enfoque de género, que nos guste o no, pues está aquí en el mundo que vivimos, llegó para quedarse y es mejor estar informado, es mejor estar informado que estar en un momento dado cuestionando, juzgando algo que en el fondo no lo conocemos tan bien. Y yo creo que también es un cuestionamiento al machismo dominante y violento, porque yo creo que México, América Latina probablemente tiene una incidencia de machismo que se manifiesta de muchísimas maneras, que es muy alto y pues realmente las principales víctimas, no nada más de la violencia física, sino de otras formas de violencia, pues también son las mujeres. Y en un momento dado también es importante que los hombres nos capacitemos, nos sensibilicemos en estos temas, precisamente para no reproducir patrones machistas o micromachistas, como se dice también, porque hay muchas pequeñas cosas que en el fondo denotan esto, que la mujer en muchos sentidos es un ser inferior, culturalmente hablando. Y sobre todo, yo insisto, es una oportunidad para dar, compartir, aportar y en esa medida es algo que nos va a enriquecer a todos los que estamos en esto, con el corazón y también desde luego con recursos.